hola chico como están espero que se encuentren bien y le traigo la ronda para el poco x3 pro me pueden disculpar por la pronunciación que no sé pronunciarla bien aquí le estaré contando sobre experiencia con esta ron en el uso del día a día en la batería en los juegos y entre otras cosas aquí le voy a mostrar también el centro de control que es muy bonito muy personalizable trae muchas opciones de acceso rápido como por ejemplo esta para bajar los frames mirando aquí esa que le voy a enseñar pero aquí podemos bajar los frames subirlo también aquí podemos subir el brillo entre otras cosas les daré también mostrando algunas de sus configuraciones básicas para que ustedes vean y ahora les digo que no lo encontré ningún búho está ron aquí enseño también el software para pasar el dispositivo aquí las aplicaciones aquí me gusta mucho este panel del juego eso para nosotros agregar el juego aquí lo agregamos no se agrega automáticamente tienen que agregarlo y si quiere seleccionarlo también no se les deselecciona aquí podemos elegir estas opciones para que el brillo no esté automático no nos molesta cuando esté jugando entre otras cosas aquí es para los accesos especiales si queremos en un acceso especial a cualquier aplicación se lo damos esta opción me gusta mucho porque es la opción para nosotros personalizar nuestra bron a nuestro gusto si queremos ponerle cualquier icono cualquier animación aquí usted lo elige aquí la notificación eso es básico esto lo trae en toda la ron en la batería también podemos agregar más gráfico la optimización si queremos que no no con noté optimizada para que en los juegos se los recomiendo aquí porque si está optimizado va a jugar con mucho la entonces la pantalla también me gusta mucho porque tiene mucho acceso como el dpi activar los frames entre otras cosas aquí es para ponerlo a la web para que se no vea con la pantalla para verlo por la pronunciación aquí para también para nosotros seleccionar el tiempo que queremos que la pantalla esté encendida en modo oscuro aquí eso es para el dpi para lo que le gusta ahora mucho free fire para la sensibilidad los colores aquí para girar automáticamente aquí para girar automáticamente eso para activar la aplicación de que se vean completo esto para conectar a la computadora trae muchas cosas interesantes que me gusta mucho esto sí se los recomiendo esto aquí es para nosotros poner los iconos de los colores que nosotros nos gusta mira que color está aquí nosotros vamos seleccionando escena muestra y va cambiando de color muchas veces cambia automáticamente dependiendo de la imagen que pongamos tiene muchos colores y activamos el modo culo pues activamos aquí lo icono temático mira aquí no tiene activa los iconos temáticos cuando lo activamos te van a ver cómo se pone me gusta activárselo para que se vea un poquito más hermoso también aquí podemos seleccionar algunos iconos y mire lo que ahora de wildfire la letra podemos cambiar tiene muchas cosas para personalizar aquí podemos cambiar la imagen vamos a poner 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 esa en si esta ron es muy personalizable para que le gusta personalizar su bro se la recomiendo aquí le muestro algunas configuraciones básicas sensibilidad seguridad privacidad si casi mente traen lo mismo la mayoría de ron quise mostrárselo aquí también alguna cosa para personalizar en la opción de desarrollador usb esto estamos en la versión de android 13 en aquí estamos en la versión de android 13 ya ustedes saben entonces ahora les voy a mostrar algunas de sus pruebas que le hice por los por ejemplo en antutu aquí le es una una prueba mera puntuación que medio se buena también aquí eso es para medir la temperatura se comportó bien porque se mantuvo arriba del 80 por ciento aquí en antutu me dio también una buena puntuación en que el evolución media medio más pero esta también me dio una buena puntuación entonces aquí ahora vamos a pasar a los huevos para que ustedes vean no se fíjense en la jugabilidad mía fíjense solamente los fps la estabilidad de los fps aquí pasamos a un juego de free fighter aquí podemos activar esta opción de los fps de esta forma también desactivan los gestos eso para que no salgamos accidentalmente podemos ponerlo en modo performance estándar otra otras cosas aquí en la parte derecha vemos los fps se mantienen 60 59 58 si se mantiene así es porque esté estable por eso les digo que esta ronda no es buena para los huevos ustedes van a ver que se mantiene así con esa estabilidad pero aunque solamente se fíjense en eso para que ustedes vean que se mantiene estable en 59 y 60 así 58 y está un huevo que tiene mucha alguna vez se tiene mucho por eso consuma mucho mucho recurso no se mantiene 60 30 el próximo huevo que vamos a probar de caldo t la pronunciación no se habla inglés no le digo pero ustedes ven que él pasó la prueba de seguridad se mantiene en 59 así 58 no lo que ha bajado también no le pongo el vídeo completo del juego porque no quiero que salga el vídeo solamente quiero que ustedes vean ya mantiene estable los fps y pasamos luego de calútil de la vez también esto se mantiene el atasubio 62 56 se mantiene más o menos como en otros juegos y este juego es más pesado ustedes saben que este juego tiene más gráfico y miren cómo se mantiene quiero que se fíjense en la mente como le digo en los fps para que ustedes vean que este instagram pasa la prueba de juego y aquí es porque estoy grabando la pantalla mayormente cuando uno graba la pantalla consume más recursos si no estuviera grabando la pantalla no estuviera consumiendo tantos recursos se mantiene más estable ustedes saben entonces ya probamos más o menos lo básico de esta ROM mi punto de vista es una ROM muy estable en los juegos en el día a día muy personalizable para la persona que le gusta tener su ROM que es bonita con imagen con muchas cosas se las recomiendo la batería también fue muy buena tiene su carga rápida siempre y cuando tenga su cargador de carga rápida en si fue una buena ROM ya ustedes saben si les gusta esa ROM pueden instalarla el link se lo voy a dejar en la descripción y si les gusta suscribirse a mi canal por favor te ayudaría mucho con más opción y ustedes saben muchas gracias hasta el próximo video ¡Gracias!